Según indicaciones del Ministerio de Salud, las ferias del agricultor no han sido canceladas y por ahora se desarrollarán en sus horarios y días regulares. En el caso de Pérez Celedón, las dos ferias se organizan, son la del productor generaleño, que son jueves y viernes, y la auténtica feria del agricultor, que se realiza los jueves. Estas se mantienen esta semana. El llamado es tanto a las personas consumidoras como a las personas productoras para que extremen las medidas de higiene y se respete cualquier indicación establecida por personeros del Ministerio de Salud. Daniel Salas, ministro de Salud, ha sido insistente y reiterativo en el lavado de manos frecuente y a conciencia, así como la aplicación del protocolo para toser y estornudar y evitar tocarse la cara sin haberse lavado las manos. El abordaje de la emergencia requiere el trabajo conjunto de la institucionalidad con cada uno de los ciudadanos quienes deben ser responsables de las medidas de autocuidado. Renato Alvarado Rivera, ministro de Agricultura, dijo que están atentos y a disposición de cualquier recomendación del jerarca de salud, quien es el rector en este tema.